¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oye, no! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¿Te dije que te vayas a la mierda? ¡No! ¡Ayúdame! ¿Qué haces? ¡No, por favor, no! ¡No, voy a morir! ¡No, no lo hagas! ¡Aaah! ¡No! ¡He regresado, perras! ¡Ay! ¡Quedé muy mareado! ¡Yo también! ¡Peligro! ¡No lo hagas en casa! ¡Oye! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te crees? ¡Eres un muñeco de mierda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esto no parece estar nada bien! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Me encanta cuando haces eso! ¡A probar! ¡Bájala! Un poco más de esto, lo movemos y ¡voilá! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Sí! Oye, ¿pero qué es esto? ¿Unos cuantos pedos? ¡Oye! ¿Qué estás viendo, idiota? ¡Qué demonios! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Estoy muy feliz! ¡Quiero ver ahora tu felicidad! ¡Maldita! ¡Te voy a asustar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Mírame! ¡Mira cómo crezco! ¡Oh! ¡No importa! ¡Ponemos un ojo y somos dos! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Oye! ¡Una Coca-Cola! ¡Dame un poco, por favor! ¡No! ¡Sí! ¡Qué deliciosa! ¡Delicioso! ¿Un mentos? ¿Otro mentos? ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Ahora un poco de Coca-Cola! ¡Y vamos a explotar! ¡Explotar! ¿Ves que eres un idiota? ¿Te crees muy malo? ¡Pues mira lo que te hago! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Detente! ¡No! ¡Detente! ¡Me da mucha cosquilla! Un poco de esto y vamos a ver qué sucede. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.